Hay más copa de ellos. Va a depender del servicio de Max Mirny. ¿De cuánto puedan devolver y jugar los argentinos? Hay que tener en cuenta que ahora va a sacar Max Mirny. Las estadísticas dicen que es el jugador al que más veces le quebraron el saque en todo el partido. Pero también es verdad que en este cuarto set viene ganado todos sus saques con mucha solvencia. Ni siquiera los argentinos no tenían la posibilidad de quebrar el saque a Mirny. Así que la situación está complicada. Gracias a los votos listos. Gracias. Está enchufado a Mirny, ya lo veníamos diciendo al principio del cuarto set. Así que está llevando el peso en estos momentos del equipo visitante. No está ganando puntos argentinos. A dos puntos del quinto set. Ya vamos a actualizar resultados en la tercera ya está en el grupo mundial. No es mucho complicarse de más Mirny. Y Vianito volvió muy bien. Después volvió a los atabores del resto. Se engarró del resto y esto es triple set point. Mal dejada. En este caso, vamos a un quinto set 6-4 para ver el 5-4. 6-4. Que muevas. ¿Querés seguir disfrutando buen tenis? Entonces quédate acá. Hay más Copa de Ego. Bueno, hablábamos de un partido parejo. Hablábamos de que esto no estaba definido. De que esto era difícil. Es decir, no era de ni de agoreros ni de asustadillos. Es simplemente que así es esto. No es fácil llegar a primera división. Todavía hay muchas chances. Argentina está 2-0. Pero en este partido puntualmente las cosas están muy cerradas. Y la tendencia debiera favorecer un poco a Belarus en función de que venían perdiendo y ahora están recuperándose. Creo que la diferencia en el cuarto set la marcó Max Mirny. Fue el mejor set jugado de los cuatro por el supuestamente mejor doblista que hay en la cancha. Ahí fue, me parece, la gran diferencia que hubo con respecto a los sets anteriores. Sacó con solvencia, puso buenas devoluciones y estuvo mucho más atento en la red. Finalmente toda la historia y el problema que hubo en el octavo game del cuarto set con el canto desfavorable para el equipo bielorruso terminó perjudicando más a la Argentina. Que a partir de ahí es como que quedó bloqueada. Pensando un poquito en el día de mañana, dependiendo un poco del resultado de hoy, también hay que tener en cuenta que los singlistas para mañana del equipo bielorrusia son Volkov y Mirny, que les va a pesar todas estas horas que están adentro de la cancha. Sí, sí, eso ni se debe dudar. Allí está el resultado, ya decíamos, Germán y Yotusevsky le ganaron a los hermanos Lapente, ese 12, 13, 4, una paliza. De ese modo Inglaterra, Gran Bretaña está en las instancias de la prueba, mejor dicho, en el grupo mundial para el año próximo. Un equipo siempre peligroso, el británico. Ya que salvo en polvo de ladrillo, son poderosos en cualquier superficie. Y ojo, han ganado esta serie en polvo de ladrillo. Desierto de Ecuador es un equipo muy, muy, muy desvencijado para el lado de Lapente, sin gran compañía, pero igual hay que ganarle. Es más, nosotros no pudimos ganarle, aunque fue en Salinas el cemento, ¿no? Bueno, también perdimos en ganchas lentas en nuestras casas. Tanto lío que se arma sobre la delicadeza y la bandera argentina. Ahí está bien colocada, está bien la bandera argentina. Digamos, es un símbolo, es un emblema. Es patriotismo. Y está bien, y es pintoresco, y es agradable, y bueno. Ya que quieren bandera, quieren himno, en la cancha, en el tenis, bueno, ahora avájensela. Pensando en Inglaterra, en Gran Bretaña, y pensando en el eventual triunfo argentino acá, que ojalá sea de esta manera, con Inglaterra, Argentina es cualidad aerocal, porque la última vez que se jugó contra Inglaterra fue en Islund, sobre Pasto. Cuando ascendimos a Primera División, en el año 89. Lo he visto manteniéndose activo, intenso. Estaba comiendo un poco de banana recién por el famoso tema del potasio, etc. Esperemos ahora a ver qué pasa con la vuelta de Cañitas, que fue al vestuario también. Los de Belarus están los dos esperando. Teóricamente empieza a sacar Cañas en este quinto set. Ahora que está bajando el sol, no está tan fuerte, no sé qué harán, ¿no? ¿Qué voló Cañas? Sí, había cuenta que perdió una vez más el saque Guillermo que de Lobo, y que además viene de perderlo en este mismo set. Quizás sería bueno descargarle la presión a Guillermo, a ver qué hace. ¡Millio! 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 Todo se ha hecho muy, muy lento. Diría que desde el final del tercer set en adelante, entre las discusiones, entre los descansos, la silla al vestuario. Es curioso porque mientras se busca por un lado modificaciones de reglamento para dinamizar el juego y que haya más continuidad, por el otro se hacen concesiones fuera del reglamento. Como que está todo bien, querés ir al vestuario y andá, pero no puede ser que de vuelta al vestuario se aproveche que están limpiando la cancha. Sí, limpiaron la cancha recién porque fue un descanso después de un set. Estoy equivocado. ¿No? ¿No? Entonces ¿por qué no se la limpió? ¿Cuántos minutos pasaron ya del final del set? Si no hubiera ido Cañas al vestuario, en un minuto que de descanso hubiera limpiado la cancha. Es decir, las cosas se van demorando, se van dilatando, hay comprensión y es elástico en las reglas. Pero a la par se está legislando para que sea todo más comprimido en tiempo. Entonces no se termina de entender cuál es la idea. Es formalmente hacemos todo más dinámico y más continuo. En la práctica contemplamos la posibilidad de las circunstancias. Cuando un partido se hace largo, dejamos que después de cinco minutos de demora, Bolschkopf cambie ahora la zapatilla. No se entiende. Contemplamos dependiendo... Porque de repente te viene un árbitro que es súper legalista y no te permite el más mínimo detalle que se le vaya. Pero está bien. Este árbitro permitió también que los jugadores vayan a hablar con él, con el árbitro general, no que vaya el capitán. Pero está bien que, digamos, el punto es, digamos, o una u otra, o dejás que la cosa sea más elástica y más contemplativa, o dejás, o si no, sos un poco más riguroso. Pero acá se es riguroso en lo formal y se es elástico en la práctica. Con lo cual, en definitiva, lo que queremos es continuar. Porque estamos fuera de la cancha, no vemos dibujados. Además, no creo que le haga bien tampoco a los jugadores. Por una cosa es un descanso y otra cosa es una interrupción de cinco minutos, como ha sido esta, en la cual empiezan a endurecerse los músculos. Estamos comenzando un quinto set. Va a sacar Guillermo Cañas nomás. Ya lo vi tocila, borran la visera ahora. Sentá, cerramos la meche, por favor. Gracias. Recordemos que en el caso de llegar a seis iguales, en el quinto set no hay tiebre, que es el largo este. Muy buen salto. Muy buen salto. Muy buen salto. 30 a 0. Muy buen salto. Muy buen salto, con convicción, con solvencia en este tramo. 30 a 0. Sigo muy lejos. Les faltó un paso. En vez de estirarse como se estiró, tenía que guardar un paso más para adelante. Y no hubiese sido necesario estirarse así. 40 a 15. Atajó muy bien Willy y después lo definió Luis Lobo. Pero la primera golea de la vida fue fundamental para llevarse a este punto. Ahí está la repetición, la definición de smash de Luis Lobo. Muy agradable la temperatura a esta altura de la tarde. Muy agradable la temperatura a esta altura de la tarde. Otro error, dejando la paralela, esto es 40 iguales. En las dos veces, Lobo se movió antes de que pegue el rival. Por eso le dio tiempo, en este caso Volchuk, ahí es una repetición. Le dio caso a Volchuk a cambiar a último momento su tiro. ¡Ventaja para Argentina! Más de 4 horas de juego. El doble es una enormidad. ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! Me está costando meter el primer saque ahora, Cañas. Buena contribución de Volchuk que están 1 a 0, entonces. Empezarán sacando Volchuk, respetarán el orden de lado. También los hombres de Belarus, tal como dicen los argentinos, seguramente. Recordamos, 10 y media de la mañana, va a tener que estar jugando Max Mirny contra Esquilari, a continuación Volchuk con Gastón Gaudio. Todo una historia, ¿no? Si uno piensa que termina el partido, que terminará como mínimo en media hora, conferencia de prensa, masajes, vestuario, baño, llegar al hotel, cenar, bajar la adrenalina. Es improbable que Mirny pueda estar durmiendo antes de las 10 y media de la noche, para mañana estar a las 8 y media atrás en el club. Realmente se levantan 3 a 4 horas antes del partido. Estando 2 a 0 arriba del equipo, ahí radica lo importante de no forzar a ninguno de los singlistas en el doble. También es cierto que del resultado de este partido dependerá el hecho de haber convocado un tercer singlista también. Aquí fue el doble, Miguel. Precio ancho. Si. Es un poco largo. No, ya. Pero no. 30 a 0. 30 a 0. ¡Vamos! No puedo llegar Lobito Pasaron 4 horas Y se sacó una muy buena bola Volko Había sido muy rápida Muy fuerte la evolución de Cañas Y hasta ahora cómodo para Bielorrusia Un igual Es un igual que viene fundamental para tener una idea real De para qué puede estar Argentina En función de que su hombre clave Está algo golpeado físicamente Y tiene que sacarle el lobo Ojalá me equivoque Pero los veo más enteros a los bielorrusios En este final de partida Aplausos ¡Aplausos! ¡Vamos, Lago! ¡Au! ¡Qué pelotón! ¡Qué panita! No lo veo bien a lo bit, insisto. No jugó con contundencia, lo bancó brillantemente acá. Va a tener que crecer la actividad de Cañas como para que Lobo se olvide de los problemas físicos que está teniendo. Creo que está cansado Luis Lobo. A ver, fíjense el trabajo de Cañas jugando y fíjense el movimiento de esa pelota. Es impresionante el efecto y a los saltos que le da para buscar el topspin que haga la curva necesaria para pasar a Volchkov y caer detrás. ¡Vamos! 10 iguales. 15 horas, que estén inovados. 30 a 15, y es una presunción, porque estamos muy lejos de poder saber lo que piensa o siente Luis Globo en este momento, pero no me extrañaría que le pese también un poco ver que hace rato que no gana puntos, más allá de que el equipo, lo que importa es que gane los puntos el equipo, no está definiendo el punto, y él está sacando y tiene que jugar la primera volea mayormente. 30 a 15. 40 a 15. Bien definida por luego, bien aguantada en principio por Guillermo Cañas, goleas profundas, no le permitió tomar la perspectiva a Vladimir Wojkoff, que quería presionar sobre sus golpes de fondo. Ahí vemos la repetición, las dos veces que ataca esa pelota a Willy, y después la magistral definición de Luis Globo. Sobre la línea se convierte en un AIS, y en el segundo en de Argentina en este set, último decisivo 2-1 Argentina arriba. Los estadísticas dicen que es el jugador al que menos... Hay que más... ...que mueve. Entonces quédate acá. Hay más Copa Day. Bueno, ya... ...empecé el atardecer aquí. Son apenas 5 y 20 de la tarde y ya empieza a sentirse mucho menos el efecto del sol. La brisa da una sensación mucho más agradable que hace un rato. Y Argentina lleva adelante el partido 2-1 en el quinto set. Insisto que hace rato venimos diciendo que es muy buena la actuación del equipo, más allá del resultado final. Pero bueno, ahora el dulce aparece tan cerca que tienta mucho. Va a sacar Max Mierny. Se va la pelota. Los últimos games de Mierny sacando fueron muy sólidos. No dejó ninguna discusión en cuanto a la resolución del... Dice igual, es muy buena la evolución de Lobito. Qué rápida, baja el segundo. No dejó de sacar Mierny. Este... Hacía rato que Lobito no conectaba una buena devolución así. Treinta a quince. El duro de febrero. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 45 Me alegra el hecho de la otra buena devolución que con esto lobo, después no pudo definirla era complicada, la quiso forzar demasiado pero dos buenas devoluciones por parte del argentino ahí vemos la repetición, la pelota que le queda corta quiere acelerar, pero se le va muy largo ¡Gracias! ¡Fuego, brazos! Ace para Mirny Dos iguales Tercero para Mirny Recordamos, no hay tie-break en el último set A ver, Guillermo Cañas con el saque Increíble, 2-0 arriba quinto set en el doble si hay un silencio Uno mal que le tiró a la red, Wolfs pero estuvo vacilando en la definición argentina 5-0 15-0 15-0 15-0 Ahí está la repetición del punto Argentina que no puede definir con las bolidas simplemente el drag que se estrella en la red por parte del gol Maru Saki Maru Saki Maru Saki El estado físico de Cañas es realmente increíble tiene trabajando hace muchos años junto a Fernando Caos el trabajador físico realmente el trabajo es excepcional Buena, Lobito 40-0 40-0 En estos momentos de mucho cansancio estos games rápidos valen doble sacar un game de cero da mucha confianza para el siguiente saque Este domingo el término de Argentina Burkina Faso no te pierdas la gran final con el partido Nigeria-Francia se define el campeón Mundial Sub-17 en Space Sports Uno quiere seguir solo el otro el otro lo quiere acompañar Revivir Racing San Lorenzo este lunes a las 13 en Fútbol por Dos no te mueves querés seguir disfrutando buen tenis entonces quédate acá hay más Copa de Higües 3-2 arriba Argentina el saque para Belarus están descansando otra vez los protagonistas el saque va a ser ahora para Volsko fue muy bueno el game que es por Recién Cañas me acuerdo cuando hablábamos del tema físico hace 4, 5 es el quinto año de la Copa de Direcciones bueno hace 4 temporadas y un poco más recordemos me acuerdo me acordé recién en el tenis club argentino Guillermo Cañas tuvo que salir totalmente acalambrado jugando un segundo set creo con Diego Moyano Moyano tercer set tercer set algo que hoy naturalmente no le podría pasar nunca fueron 4 años de tener momentos muy bravos y tener un 2001 de lujo y en un nivel realmente fantástico es una auténtica alegría verlo jugar de esta manera a Willy Cañas sobre todo porque en la Davis y fuera de la Davis tuvo una sucesión de traumas de perder partidos ganados y del golpe pasó a ser todo lo contrario empezó a ganar partidos perdidos saca Volsko 2-3 último set 15-0 está sacando Volsko con pelota nueva y eso hace que el juego salga más rápido ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó bien viernes, finalmente En dos tiempos ¿Sí? Por como Pico me pareció que había sido bueno No le buscó a lobo Se viene otro problema ¿Sí? Si la canta mala se viene otro problema No, es buena, es buena, es buena Es buena Yo no discuto que se discutan Disculpen la redundancia Los puntos, pero No sé si en este momento conviene demorarlo tanto Cuando el árbitro ya te dice buena Ya está, digamos Hay que tratar de mantener cierto ritmo Se me ocurre que a esta altura mantener el ritmo En las interrupciones es mucho más difícil Que cuando llevas una hora de juego No va a cambiar el fallo Almeida por más de que le hablen Los Volcaños Ya está Ahí está el saque Pelota para mí es buena No, no Va de afuera hacia adentro, es cierto Pero tenía impresión de que había sido buena Buena evolución Este barba de caña después lobo Estuvo muy convencido de lo que tenía que hacer Ahí está 15 Ese es el miedo que tienen los bielorrusios Es sacarle a cañas hacia el revés Se va siempre hacia adelante Por eso la mayoría de los rusos Están sacándose del lado de su derecha Ahí vemos la definición de juez de lobo Al medio Como dicen los libros Bueno, el señor de Mierni Se tomó tiempo No quiso problemas con el efecto 40-15 El señor de Mierni Qué firme lo de Volscop ahí Con la raqueta Bien adelante Sacó un game bastante fácil también Ahora que lo dice Ya se está notando Y mucho El cansancio de los jugadores Ahora el saque es para lobo A mi juicio El jugador más cansado De los cuatro Estamos empezando a entrar en zona De definiciones Cualquier red que se produja Va a ser muy difícil De recuperar 0-15 El jugador más cansado El jugador más cansado El jugador más cansado Mala pelota Aquí es igual Bien vista por lobo La pelota venía al cuerpo Del jugador más cansado El 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 jugador más cansado De nada De nada La gancha La tomó mal Caña 13-30 Te abrabo el tema Sigue Mierni Muy buen nivel Ya desde el cuarto set De un mismo diciembre No me levantó mucho Muy buen nivel Bien Bien Resuelto por lobo 30 iguales 30 iguales 30 iguales 见 No, 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 no Menos mal Durísimo el punto de ganar la región Fue muy curioso porque estaba atacando a Argentina Boleando lejos de la red De Bielorrusia Devolvían demasiado cerca de la red Parecía que lo que estaban defendiendo estaban atacando 40-30 puntos para 4-3 4 horas y media casi de juego Muy buen saque de Lobo Con el alma Lobito 4-2 Argentina arriba Va a sacar Max Mientras después Mientras más Mientras más Bueno Así está el panorama 6-7-7-6-7-6-4-6-4-3 Y va a sacar Max Mirny Buscando defender la posición de los De Polaruz a esta altura Fue muy importante El game pasado ganado por Lobo Se había complicado por momentos Ese game Simplemente lo pudieron sacar No fue muy importante Fue mala, fue mala, fue mala Por muy poco Una lástima Fue tímida la jueza de línea Para marcarlo Porque la pelota venía muy llovida De haber dejado muy muy tenue Marca también Cerrado tampoco haya ido Ni Mirny ni Volchko A mostrar la marca ¿No? Ahí va Volchko ¿Sabés que puedo dar dudas? ¿No? Pues yo ahí claramente no Sí Sí Sí, el juego de línea también El árbitro también A ver Pelota enganchada De cañitas Ahí con la derecha Seis Sin dudas Largo de Lobo 30 a 0 Este buen smash Es un smash casi al lado De la línea de base Larga la evolución Bueno el saque Muy bueno 40 a 0 40 a 0 Qué bien De cañitas Dando los pasitos Ajustes necesarios Para llegar bien La pelota 40 a 15 Ahí vemos la repetición La evolución De los pies Se la saca Miene Pobuli Acelera muy bien Con su derecha La juega al medio El punto es para Argentina Otra gran evolución De cañitas A ver qué puede hacerlo Ahora 40 a 30 Medio tiempo De cañitas Con su evolución A llegar También muy bien parado Para bolear a esa pilota Después se fue A la definición De Lobo El punto Estuvo armado Por cañitas Un gran punto Yo destaco De todo lo bueno Que vimos La volea Que metió Miernik Cuando caña Lo tocó la paralela Fue una cosa increíble Una lástima Hubiera sido Un golpe anímico Fundamental En un game de 40 a 0 Finalmente Después del 40 a 30 Viene el game Esa volea Que mete Miernik Mientras viene el passing Paralelo De caña Será muy buena Después en Lobito Se lamenta Por la pelota Que dio en la faja Cuatro iguales Saca cañas Ahora hay que tratar Hacer todo Lo más prolijo posible Se ha cañas Me fue bien Sacando hacia afuera Tanto en el par Como en el par Tiene que volver a hacerlo Fue mal esa pelota El primer salto Error De Lobito 0-15 Que el primero Volvó a ser Hacer cada Están En el palacio Que lo había pegado Miernik Se hizo todo bien En el ruso Lobo que quiso Cambiar de dirección Y también Cambiar de velocidad Bárbara la devolución De Volchkov Que festeja O sea De ganar el partido Está tan desacertado Es una ventaja Muy importante A esta altura del encuentro 0-30 Bárbara la devolución Bien por Cañas Solida la volea Firme ahí Venía medio Estaba buscando Esa devolución De Mirny Había que ponerle fuerza Se la puso Cañas Le jugó a la volea A Wolchkopf Y este lo dejó en la teta Presentación para Guillermo Uff Qué muerto La volcó Mirny A Wolchkopf Qué pelota Le sacó Cañas Un poco de suerte El equipo argentino Pero estuvo muy atento En el sermo Cañas Fíjese como no llega Mirny Y la pelota tampoco llega a la red Gracias Buen sac Que metió Cañas De afuera hacia adentro La pelota fue mordiendo el fleje Cómo se nota la maduración De Caño Estamos en los momentos finales Y sigue Y sigue empujando Y sigue metiendo Y no se cae Es un gran jugador de tenis Como digamos que a esta altura Después de tanto tiempo Y con un marcador tan cerrado Empiezan a ser relativas A las condiciones técnicas De cada uno Y que se acabe Más no es temperamental Otro muy buen saque De 0 a 30 Y estar casi perdido A ganar el game Y dejar las cosas 5 a 4 Y que se arreglen los de enfrente A ganar el game Y que se arreglen los de enfrente Y lo que se arreglen los de enfrente ¡Gol! 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 Vamos a manifestar ahora desde las tribunas, donde está la barra argentina con los hinchas, con los jugadores disfrazados de hinchas como Gaudio y Filari, con los juniors, con los asistentes, y con la expectativa de ver qué se puede hacer. En un momento dificilísimo, el equipo de Belarus ha jugado un poquitito más, y se lo ve un poquitito más entero, pero bueno, a esta altura es muy relativo todo. Son puntos que se suman emocionalmente más que de a 15. ¡Gol! 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 Y está muy agrandado Cañitas. Goble falta. Fue aprendidísimo Cañas. No puede empezar de peor Manuela Bolsko. Tercer goble falta para Borucho en el partido. Pide tiempo, Borucho. Cancioso, está tenso. Los argentinos enfrían la fuerza, lógicamente. Tres dobles faltas en el partido para él. Y una pelota enganchada de Lobito que no va a llegar a la cancha. Va a quedar afuera. Esto es 15 iguales. Hubo un partido para él y hay razón. Passado con un partido para él. Colocado pinta de Fplin. Y me lleva un partido para él. Cuéguenos. El partido para él. Si se la anda y tiene un partido para él. Cuando el partido. Más allá de la cuestión física de la cual hablábamos, lo que es resolver en una décima una cosa que pareciera que tuvo dos días para pensarla. Porque fue muy rápido el movimiento de Belarujo para ver que estaba la paralela libre. ¿Y en qué momento? En los finales del partido después de más de cuatro horas y media de siguiente año para poder ver el juego. Es que fíjate vos que ni ellos mismos sabían que habían quedado en formación de I, en formación recta, que no estaba ninguno de los dos cubriendo ninguno de los dos lados. Lobo sí lo vio. 15-30. Faltan dos. Falta uno. Se interesa la devolución de Lobo a los pies de Wolfsburg. No le dio tiempo a llegar al Bielorruso. El doble match point. Argentina un punto y devolvió el grupo mundial. 15-40. Y ganó Argentina Un festejo de Cañitas y de Lobo Argentina vuelve a primera división Una gran actuación de los chicos argentinos Ganando el punto menos pensado Y la locura del equipo argentino De una generación de jugadores argentinos Que se habían prometido este sueño Que hoy es una realidad 6-7-7-6, 7-6, 4-6 y 6-4 En una actuación espectacular de los chicos argentinos No imaginable de antemano Porque esto era muy pero muy complicado Volkov se va rápidamente Muy angustiado Se siente responsable de la derrota naturalmente Por haber perdido el saque definitivamente Por primera vez en el partido lo pierde Y es justo en el final Y Luis Lobo y Guillermo Cañas Acaban de lograr un triunfo memorable Para Luis Lobo El enorme reconocimiento por haber estado dos años y medio sin jugar Por las dudas que generaba esto absolutamente en todos Salvo en él Pensando que lleva pocos meses compitiendo regularmente Para Guillermo Cañas Porque su último recuerdo de la Davis Era muy amargo en Venezuela De una derrota increíble con Morezbo Y hoy el mejor jugador argentino Que no tuvo su chance en cingles Demostró que está para el doble también Lobito en andas de Franco Aquilari Willy Cañas que merece lo suyo Franco Davin también Sumamente contento Y un ejemplo en términos del festejo en sí Está solamente la gente del equipo argentino Solamente ellos ahí El público que se ha comportado de manera impecable Y Argentina que está en primera división Parece increíble porque Parecía un sueño distante por muchos motivos Hoy hay que saber que es muy difícil estar en primera Y jugar en primera división Pero este equipo argentino que tiene muchos nombres Para contemplar a futuro Acaba de demostrar que tiene Una muy buena base para volver a construir Un pasado histórico Realmente glorioso 3 a 0 la victoria de Argentina Contra Berarún Lobito que ahora sí tiene muchísima energía Le queda mucho resto para correr y saltar Después de ese bache tan complicado Tan difícil El abrazo con la familia La enorme emoción para Luis Que se había retirado de penas Que había perdido las pocas chances Que tuvo para poder llevar a Argentina A los grupos mundiales Aún ganando él su partido de dobles Y Gaudio, Espilar y Cañas y Lobo Llevan a Argentina de vuelta a la primera división Pero a la par de esto Y aunque ellos son los protagonistas Queda Mariano Zabaleta Queda Mariano Puerta Queda Narbandián Queda Chela Y queda Martín Jaite Que está tratando de hablar con Lobito Sí Martín está claro Está muy emocionado Luis Está difícil para poder hablar con los jugadores Están bastante emocionados Vamos a tratar de igual Que poder agarrar a Cañas A Lobo eventualmente a Franco Davino Tranquilo Martín Vos movete tranquilo Me interrumpís cuando sea Ya que está todo bien aquí Estamos bancándolo allá afuera Además vale la pena disfrutar De este festival Igual en imágenes De ese abrazo Lo visto Y Gastón Gaudio De todas las emociones del caso Y cuando vaya bajando un poquito El tema de la dobladina Vendrá la chance de poder hablar Lo vi De poder manifestar Bueno lo que De alguna manera estamos viendo Que es Este tipo de alegría Ahora que estén andas Franco Davino El capitán del equipo argentino Lo vi Dicen por ahí Que es el último partido Franco como capitán Del equipo argentino A partir de su vínculo Con quizás mojones Pero todavía fue prematuro Gonzá Dale Ahora si estamos acá Con Luis Gustavo Parece mentira Lobito Después de tanto tiempo Que hayas vuelto A jugar al tenis A cargar un equipo Y junto a Guillermo Cañas Darle el punto Para que Argentina Después de hace 10 años Vuelva al grupo mundial Voy a hablar Martín Estoy llorando igual Y cuando Antes de empezar el partido Lloré igual Lo vi ¿Estabas cansado? En el momento del quinto set Es un poco de todo Ya se ve 3 años que no jugué Un partido de tenis O sea porque La verdad lo que jugué No es Si bien es un torneo de tenis Es muy importante Pero esto no se asemeja a nada Esto no existe Bueno lo vi Disfruta Felicitaciones Vamos a tratar de Ver a otros entrenantes del equipo Nos vamos a ir despidiendo Tranquilo, tranquilo Martín El festejo de Guillermo Cañas Y vamos a estar viendo Sobre la marcha Que es lo que irá a pasar mañana En este momento No se podrá confirmar Absolutamente nada Sobre que va a pasar En la jornada de mañana Porque más es anecdótico Argentina ya está En primera división Martín Ya es del grupo mundial En octubre sabremos Cuáles son los rivales Te mando un abrazo Martín Saludos a los chicos Allá abajo Y nos vamos despidiendo Abrazo Gonzá ¡Gracias!